Y seguimos con más de este sabor en primera clase, miren, el cuidado de la piel es algo muy importante y principalmente para nosotras las mujeres y bueno para tratar este tema hoy nos acompaña la doctora Miguelina Jaques, hola bienvenida. Gracias, gracias por la invitación, me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes, es un tema que me apasiona. Doctora, usted es cosmiatra y dermatóloga, ¿cierto? Dermatóloga, cosmiatra, tricóloga también y trasplante de pelo, es otra de las ramas. Vamos a entrar en materia ya rápidamente. Doctora, una de las principales cosas que pasamos nosotros los jóvenes es por el acné. ¿Cuáles son las causas del acné? El acné es una enfermedad que es crónica y es una enfermedad inflamatoria de la unidad pilosebacia y tiene múltiples causas, o sea, es una enfermedad que es multifactorial. Dentro de las causas que la pueden afectar, pues está lo que es la genética, puede existir que hay una condición genética, puede haber también lo que es historia familiar de acné. ¿El acné se hereda? Sí, tiene una influencia porque hay varios factores. Entonces, influye mucho lo que es que si tu mamá tuvo acné en su juventud, es muy probable que también puedas tener acné tú también. Influye lo que es la parte hormonal, por eso siempre que aparezca este tipo de condición, lo ideal es visitar al dermatólogo para que entonces pueda hacer una evaluación integral de todos los factores que pueden estar ocasionándolo. Esto influye mucho la alimentación, el estrés, también lo que es la inflamación de las lesiones porque está relacionada también con bacterias. Hay ciertos tipos de bacterias que influyen para que aparezcan entonces las lesiones de acné. O sea que hay una combinación de varios factores y por eso es necesario tratarlo de manera, con muchos tratamientos, dependiendo incluso del tipo de acné que tenga esa persona. Puede ser, yo soy joven, puede ser que yo no tenga acné es por herencia porque mis padres no lo tienen, yo no lo tengo, pero mi hermana sí y mi hermano también. Entonces, ¿por qué pasa eso? O sea, todo depende. No todos los factores tienen que estar en ti. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un estilo de vida que sea poco saludable y está muy relacionado, por ejemplo, con lo que es el consumo de lácteos, de grasas y carbohidratos, que es, vamos a decir, una dieta que sea dermosaludable, es lo ideal, pero si tú tienes un estilo de vida que no te favorece, podrías desencadenar entonces lesiones de acné. Igual, la parte hormonal juega un papel sumamente influyente porque si existe alguna condición de síndrome de ovario poliquístico, alguna alteración en el ciclo hormonal, pues entonces también puede aparecer lesiones de acné. O sea que no necesariamente es uno, sino que pueden tener varios factores agregados y posteriormente entonces desarrollar las lesiones de acné. ¿Cuáles son los pasos más importantes en la rutina del cuidado de la piel? Hay tres pasos que son básicos, que no deben faltar en lo que es la rutina del cuidado facial diario. El primero es la limpieza. Lo ideal es utilizar un jabón sindet, que no contenga, vamos a decir, sindetergente, como el nombre lo dice. Y este va a usarse dos veces al día para lavarse la cara. Luego de esto, hacer lo que es el segundo paso, que sería la hidratación. La hidratación que debe ser tanto por dentro como por fuera. Yo siempre le explico a mis pacientes de que a veces creemos que solamente es tomar agua, pero también tenemos que aplicar cremas hidratantes, sobre todo a base de ácido hialurónico, de antioxidantes. Y dependiendo del tipo de piel, pues uno elige el tipo de hidratante que va a utilizar. Y como tercer paso, que es el que no puede faltar, ese tiene que ser el paso indispensable en todo cuidado de la piel, es la fotoprotección. Tenemos que usar protección solar diariamente. Eso es lo ideal. Ahora que usted menciona eso del protector solar, nosotros somos un país tropical. ¿Realmente nosotros debemos usar protector solar todos los días? Así es, todos los días. Independientemente de que no salgamos de la casa, de que trabajemos en oficina, nosotros tenemos luces que son visibles y luces azules que entonces van a afectar la piel. Como por ejemplo, estamos expuestos a lo que son las radiaciones del sol, pero también tenemos lo que es el uso de las pantallas de los celulares, del televisor, de la computadora. Muchas veces si estás en la casa, también estás expuesta a lo que es el calor de la estufa, el microondas. Nosotras las mujeres, yo siempre digo que como vamos al salón, entonces también a veces nos ponemos debajo del secador y ese calor también pasa a la piel de la cara, que es el área que queda más expuesta, que no protegemos con ropa. Y no olvidarnos de que realmente no solamente hay que cuidar la piel de la cara, sino también del resto del cuerpo. Pero todas las pieles no usan el mismo protector solar. No, no, no. Eso va a depender de las necesidades de la piel, del tipo de piel, de la exposición que tenga esta persona, de sus hábitos, de sus actividades diarias, porque no es lo mismo una persona que trabaja como profesor de deporte o que trabaja en una panadería, una persona que trabaja en oficina frente a una pantalla, otras que quizás están menos expuestas a lo que son las radiaciones. Entonces, eso depende tanto del tipo de piel como de la necesidad que tenga la piel en ese momento de la vida, porque la piel también cambia de acuerdo a la etapa en la que nos encontremos. Incluso en situaciones de estrés, nuestra piel puede cambiar. Del clima, por ejemplo, aquí tenemos, como tú decías, un clima que es caluroso prácticamente el año completo y ahora estamos en invierno, pero no hay un cambio tan drástico. Si te vas a Estados Unidos, pues ya tú vas a tener un clima muchísimo más frío y la piel va a tener muchísima, o sea, otra necesidad. Sí. Mira, doctora, mi piel en particular es muy sensible. ¿Cuál es la mejor manera para tratar piel sensible? La piel sensible debe tratarse con mucho cuidado, sin muchos, vamos a decir, agentes que la agredan. Hay que escoger bien los, vamos a decir, los pasos. Para eso lo ideal es uno hacer una valoración ya en el consultorio de ese tipo de piel y hablar, tener una consulta presencial, valorar lo que es la historia, el tipo de hábitos, como te decía, porque a la hora de elegir, hay que elegir un jabón para piel sensible, una crema hidratante que no contenga muchos componentes, porque a mayores componentes, entonces tú tienes más posibilidad de desarrollar sensibilidad. Entonces, se escogen ingredientes activos o principios activos que sean específicos y que no tiendan a dar muchas reacciones. Por ejemplo, si vamos a usar un hidratante, lo ideal para una piel sensible, un ácido hialurónico. El ácido hialurónico es algo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, lo producimos de manera normal y entonces no te va a dar una reacción, por ejemplo. Igualmente, un protector solar, hay fotoprotectores que son para piel sensible, porque hay protectores solares que son físicos, hay otros que son químicos, entonces uno elige de acuerdo al tipo de piel también cuál sería el ideal. Doctora Miguelina, ¿cómo saber si un producto es adecuado para mí? Bueno, un producto realmente, para elegir el producto lo ideal es que lo haga el dermatólogo por ti, porque sobre todo ahora que estamos en una época donde hay tanto bombardeo de información, de personas incluso que les gusta lo que es el cuidado de la piel, pero no son especialistas en el cuidado de la piel, pues hay que tener mucho cuidado. Realmente a la hora de tú elegir un producto no lo vas a elegir porque tenga más review o porque tenga fulana te lo recomendó, no. Lo ideal es que esa persona acuda donde un especialista de la piel, el especialista de la piel es el dermatólogo, que es el que se encarga de tratar tanto piel sana como piel enferma y este deberá elegir una rutina después de la evaluación previa, va a elegir una rutina adecuada para tu tipo de piel. Y a partir de ahí entonces ya entonces usarlo de manera continua a menos que cambien tus necesidades. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí, por esos consejitos muy importantes de la piel. ¿Y dónde la podemos encontrar? Estoy laborando en el Centro Materno Infantil, aquí en Santiago, en los consultorios que están ubicados en Bellaterra Mall, en el consultorio B11, en el segundo nivel. Ahí estoy a la orden. Ante cualquier duda también o necesidad de cualquier pregunta, pueden buscarme en las redes como doctora Miguelina Jaques, S. Gracias doctora. Bueno, que aquí estuvo con nosotros la doctora Miguelina Jaques y seguimos con más El Shonelson Sabor en primera clase. Gracias. 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 Gracias.